Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Juju y hoy os traigo Reign of Guild, que me va a ayudar el amigo Chesar que está por aquí para que lo veamos un poquito. Bienvenido Chesar. ¿Qué tal? Buenas. Y vamos a ver, vamos a crear un personaje, vamos a empezar, estamos ante un MMO medieval, ¿vale? Ya este título lo probé en beta, pero ya tenemos una beta bastante más avanzada, de hecho ya lo podéis comprar en Steam, ya lo podéis encontrar en Steam. Y lo podéis probar si queréis, bueno, en acceso anticipado. Y lo que voy a crear un personaje y lo bueno que tiene, sobre todo, estos esos anticipados que ya por lo menos lo tenemos en español. Vamos a ver qué nos presenta este título y bueno, a ver por qué deberíamos descantarnos como MMO por él. Ya, ¿por qué me pone un carbo de... por excelencia? ¿Ya me ha visto el juego a mí o qué? El peinado. Me ha puesto todo carbo. Oye, tampoco tenemos mucho pelo de... Tengo pelo largo. ¿A ti se te cambia el color del pelo? Ah, sí, algunos colores sí, pero el color negro del pelo no funciona. Desde el marrón para mí no funciona. No, yo quería poner pelirroja y me sale rubio, o sea que... Sí, pero pelirroja a mí sí me sale el personaje, por ejemplo, el masculino. Pero no me sale el pelo negro, no me sale. Pero da igual. Tienes que cambiar las tres. Y queda un poco así, así. Ah, vale, el brillo, vale, el brillo, el brillo, sí. Al cambiar el color del cabello adicional, ya se sale casi oscuro. Vale, ahora dejo ahí un mendiguillo, vale, eso vale. Ojos, rostro y demás, podemos cambiar la cabeza, podemos cambiar el rostro. Se puede cambiar todo, yo ya sabéis que no soy de personalizar demasiado, así que tampoco me voy a entretener en ello. Vamos a ponerle tipo de piel, vale, proporciones de altura y demás. Vamos a ponerle un 83, que es mi altura. Tamaño de la caja, colisión, vale. Entonces necesito ponerle más fuerte. Este está muy mamado. Lo ponga tan mamado. Oye, ¿qué dice esto del tamaño de la caja de colección más grande? De presión de... Hostia, como que... Si eres más alto, comen más. ¿Puede ser? Ojo, has fijado en una cosa, mientras más altura, mientras más alto eres, más fuerza tienes. Pones más rango de ataque, ¿vale? Más altura de la cámara y más rango de ataque. Pero también te pones de presión, de saciedad superior. Y el tamaño de la caja de colección, o sea, donde te golpean, también es mayor. A partir de un 82. Ya eres como un gigante, tienes más fuerza, pero también es más fácil darte. Y aparte comen más. Y de un enano comerás menos, ¿no? A ver. Pero hacen menos daño, sí. Comen menos, pero hacen menos daño. Hostia, como mola, ¿eh? Para hacerte mago, yo creo que hacértelo bajito es lo suyo, ¿eh? Especie de hobbit. Mola, mola. Ese detalle me ha gustado. Vale, aquí tenemos, bueno, varias ropas para verlo. Vista previa, es tan chula, ¿eh? Una armadura... Uy, esta de tipo así... Con el yuyu. Vamos a ver esto. Ahora me pide iniciar sesión de nuevo, después de hacer mil personajes. Entrar al mundo. Vale, por si alguien va a entrar al juego, por si lo encontramos en alguna partida o algo algún día, por si lo seguimos jugando y tal, estaremos en el servidor de Europa del Oeste, ¿vale? Normalmente por defecto sale Europa del Oeste. Tendríais que cambiar a Europa del Oeste, ¿vale? Por favor, lee la información para marcar la casilla. La tecla F activa el resaltado objeto y también permite obtener información sobre ello. Guay. La tecla bloque numérico activa y desactiva la función de correr. Mierda. Ahí tengo yo lo de hablar por Discord, pero bueno. Botón de la esquina superior derecha permite alternar la colección de tu personaje en zonas seguras. Puede hacer que no coleccione las zonas que no hay combate, ¿vale? El botón de la esquina superior derecha permite cambiar la distancia y verificar tu ID. La esquina superior derecha permite... Yo dentro de un rato no me acuerdo de nada, ¿para qué voy a estar leyendo? Toma la interfaz usuario. Con el... Vale. Modo de placa identificación se puede cambiar configuración de juego. Número de puntos rojos bajo la placa del nombre de la IA. Representa la diferencia entre los niveles de la IA. Vale. Entendido, aunque no he entendido nada porque... ¿Este quién es? ¿Este eres tú, no? Ah, Fandy. Al Fandy, aquí. La bolsa y recojo objetos. He recogido objetos. Voy a hacer tu tira rapidín, ¿vale? Dale al tabulador y a la IA para inventario. Vale. Tabulador y para inventario que tenemos. Equípate la bolsa, ¿no? ¿Sabes cuándo te equipabas la bolsa, no? Chesa, sí. Amigo. Si me hablas en polaco, no entiendo. Siento mucho. Mover a la hotbar, ¿vale? Espada a la hotbar. Ya tenemos espada. Guay. Golpea al maniquí diferente, ataque, cero... Sí, esto es el de tres y es igual que el otro, ¿vale? Vamos a ir rapidín. Voy a ir rapidín porque es igual que la otra vez. Lo que ahora lo entendemos porque está en español. ¿Qué idioma habla este hombre? Golpe especial en el botón derecho, ¿no? No, sí. Escucha al mentor. Apaga las manos, ¿vale? Vale. Escudo se ponía con toda la espada, ¿no? Aquí es el arco. Me lo voy a poner aquí. Ataque a larga distancia. Ya con la ballesta. Ah, no, pero no es así, ¿no? Es muñeco teniendo en cuenta ataque de larga distancia y ataque de corta distancia. Vale, imagino que con la espada. Claro, es que depende de si le atacas muy de cerca o muy de lejos. ¿Te pegas con la hoja o le pegas a lo mejor un golpe? La ballesta te permite infligir daño a distancia. Por lo menos entiende los tutos, tío. ¿Me lo salta o no? Entiende. Se escucha al mentor. ¿Alguien entiende algo? ¿Alguien entiende algo? ¿Alguien es el mentor? No, lo sudo yo no sé. Es para lanzar por la tinta. Por lo de corazón. Hermano. Un cuento, palmas de aprendiz. Corazón mal elaborado. Por lo de corazón, vale. Bueno, por lo de mal elaborado, pero ese no hay otro. Sal. Esto lo lanzo a mí mismo, una magia. Se lanza el polvo de hielo a maniquí. Ahí está el polvo de hielo. Aquí tenemos magia. Vamos allá. Fuera. Elenco caldeado. ¿Dónde está el elenco caldeado? ¿Sabes cuál es el elenco que es eso? No. Ah, con el botón derecho, ¿no? Botón derecho para ponerlo en verde, ¿no? Estoy todavía intentando arrastrar la espada. Me dice que pulse algo, pero no sé el qué. Eh, ¿qué espada? ¿La primera o la siguiente? A acceso rápido. Eh, te lo tienes que llevar a la... Donde pone uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo. Sí, pero no sé arrastrarlo. No me deja arrastrarlo. El tabulador, ¿le has dado antes? ¿Para que te deje el ratón? Sí, sí, sí. Está el ratón, pero vincho y no me deja. Pero desde el... Tienes que ir al menú, ¿eh? Sí, estoy en el inventario, sí. Vale. Es que en ahí no puedo ayudarte, pero yo simplemente he arrastrado y me lo arrastré sin problema, los números. Ten cuidado, no lo pongas en el control uno. Mira, veis, que no tengas algún arma equipada. Si está algo equipado, no te dejes arrastrar nada, ¿eh? Tienes que desequiparte la otra. Amigo, era eso. ¿Vale? Era eso. Vale, parió. La P, da los atributos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, el atributo del personaje. Vale, guay. Abre ventanas de atributos. Estos son nuestros atributos, vale. Utiliza la tabula rasa. Mierda, eso es para borrártelo todo, ¿no? La rasa. Si tiene algo, digamos, en funcionamiento, no te deja arrastrar, creo. Especialización 5. Yo me voy a poner fuerza. Yo quiero ir... Oye, ¿por qué tengo 6 de destreza y ninguna fuerza? Ahí está hecha y se ha pegado golpes. Lo escucháis. Especialización, fuerza, tal. Eh... Eh... Qué edizados. ¿Qué quito ahora yo esto, no? Lo tengo que poner. Pero me dice que me quite puntos, tío. Ah, ¿por qué? ¿Los puedo llevar todos? Vale, no. Confirma. Ahora sí. Tengo que... Configurarlo 3B. Una vez para hablar con Vernon en tus primeras misiones. Vale, me voy a mirar las misiones. A ver quién eres tú. ¿Dónde estás? Ahora te tienes que atacar a tu maniquí, eh. Ah, rubia. Rubiales. ¿Dónde vas, rubiales? Me voy. Me voy a cumplir misiones. Oye, te digo una cosa. He puesto el juego en ultra. A ver, no es que el juego tenga unos gráficos de la hostia, pero por lo menos vacino, eh. La 3060. ¿A ti con la 1060 te va guay o qué? Bien, se ve bien. Se ve ágil. No se me atasca. No se me la vea. Es un poco feo, pero bueno, ten en cuenta que ahora vamos a salir un mundo inmenso, tío. Bueno, a ver, también estamos dentro de la casa. Vamos a ver fuera. Todavía no hemos salido. Vale, estableciendo que vas camino de Dark Run, no es así. Primero tendrás que hablar con Flavius. Y supongo que encontrarás trabajo para ti. Siempre está buscando manos de obra. Vale, aceptar esta misión. Nos daría dinero. 5.000. Y el Grimo de Reynan acaba de llegar a nuestro dulce rincón del mundo, pero tengo que decirte que el verdadero poder de aquí son las guilds. Si quieres ganar peso, tienes que formarte y unirte a una. Vale, habrá con el gremio. Esa se nos queda la otra vez pillada. ¿Te acuerdas que no la podemos hacer? Sí. En inglés, pero tampoco lo entendíamos muy bien. Puedes salir de la taberna por la puerta del tendero. Nos vamos. Oye, dentro de la taberna había algo más, ¿no? Uh, borracho. Borracho no me hace caso. Me voy. Espero fuera. Termine de darte de hostia con los maniquíes. Pin, 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 pin. Lo bueno es que ya está en español. Por lo menos lo han traducido. Vale, por favor, la siguiente información marca la casilla. Tío, esto parece un contrato, ¿eh? La isla Rojuelo es una ubicación de inicio que tiene condiciones mucho más cómodas que las del reino de Darwin. Vale. Por ejemplo, en la isla hay una zona segura que cubre una parte del sur de la ubicación. Los enemigos son mucho más débiles, todos los generadores generan más. Vale, como que hay una zona PV ahora mismo que no te van a atacar, ¿vale? Para transportarte a la isla de Rivulet a Darwin no debes tener en tu inventario pieles de animales materias crudas para... Vale, vale. Es el detrofado de enemigos que tiene un 100% de probabilidades de caer al morir. Al transportarse a la isla a Rivulet el personaje debe pagar el impuesto de la isla que aumenta con cada personaje de la cuenta que ha pagado el impuesto. Más parte de este impuesto va del zorro del rey. Básicamente que como que no hay no hay personajes de pago pero cada vez que quieras mandar un personaje te va a costar más caro. A ver, asume impuesto una vez que entre en el portal rojo especial, vale. Hay una línea de misiones que comienza con Flavius que te dará dinero inicial y familiarizará con varios mecanismos. Guay. Vale, aquí ya no va tan fino. Bueno, no va tan fino estaba cargando. Me ha pegado un tiro. Ahora va bien. Gráficamente, hombre, a ver, no es muy actual. Tengo tironcillos de carga. Pero se me ve. La otra vez yo creo que lo veía más bonito, tío. Creo que es medio de noche, ¿no? A ver si es el FCL. de ahí rara. FCL de momento. FPS. No se ve bien. Hola, Flavius. Pues Flavius tiene aquí uno, tres, cuatro, cinco misiones, tío. Hay mucho que hacer en nuestro pueblo para este tipo. Ver, trabaja para el hechicero local. Tiene que estar buscando ayuda. Creo que podría enseñarte unas cosas. Mira, yo las misiones, chicos, para adelantar un poquito las voy a ir pillando. Una la he cobrado ya. Una era una misión para cobrar nada más. Entonces ya solamente tendría que hacer hablar con el gerente del gremio, un trabajo sencillo. Sería hablar con Bert, hablar con Erol y tal. Yo creo que puedo marcarme una misión y que se me quede en busca. Habla con el gerente. Vamos a marcarnos esta que se quede en la escada. Salen por ahí varios puntos. Bonnie, hola. Déjame tranquilo, hombre. Wolf, Edru. Dame que estoy intentando aprender, ¿eh? Los presos están ahí llorando. Oye, ¿a quién se le ocurre meter dos presos juntos en mi maula? Oye, porque tengo un hombre aquí que no me deja tranquilo. Déjame ya. Me dice que cojo un polvo. El polvo no lo veo. tío de la mesa. Lo tienes equipado. El inventario. No, me dice que lo coja. Polvo de hielo. Lo tiene en el inventario. Es el último que te sale. Uno que tiene un simbolito como de un carámbano. Oh, se ve en tercera persona. Guay. Es que yo no lo tengo. Te lo ha dado la bolsa de arriba. Cuíratelo. Te lo ha dado la bolsa de arriba. Vale, ya he hablado con este. Tío, que me des, ¿eh? Pesado, tío. Tengo aquí un tío pesado. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A ver. No me seas pesado, que yo tengo cosas que hacer. Pesado, lo tiene en el inventario. Le tiene que salir unas bolsitas con un simbolito el penúltimo. Pero con otro nombre. Sí, no, el nombre está cambiado, no está bien traducido. ¿Pero para qué quieres te invitarme al grupo? Yo voy a hacer mis cosas. Le voy a aceptar por pena, pero que yo quiero mis cosas. Hacer mis cosas, así que déjame. Puti. Inges, no. Voy a buscar, yo estoy haciendo las misiones principales. Ah, esta es la de las hierbas. Venga, amiga. Vale, ya estamos hablando de esto. Hola, viajero, me da vergüenza, pero quizás podría ayudarme. Necesito ingredientes para crear polvos mágicos. Polvos mágicos. Hay que ir a por hierbas y setas y eso, vale. Un trabajo sencillo, habla con Beth, completado, y me va a dar un pan plano. Guay. Esto bugue y ahora no se me... ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? He bloqueado algo, tío. ¿Qué pasa? Ah, vale. Cuidado con darle al botón central, que he liado yo una cosa rara, tío. Es que no... Si le da al botón central, gira la cámara, pero no gira el personaje. Corri, habla con Erol. ¿Dónde está Erol? Torek, no. Voy a buscar a Erol. Ya le tiene que quedar poco. Erol, ven aquí. Entrega tardía, no puedo creerme, la entrega debería haber llegado ayer, todavía nada, podría haberle pasado algo, me da vergüenza pedirselo al completo desconocido, pero podrías conseguir esos envíos. Necesitas madera y hierro, vale. Me quedo. y los recursos de Erol, que lo hemos completado, nos da una cervecita. Traer tablas de pino y traer lingotes de hierro. Matar a 10 stickmen, hombres de palos. Vale, voy a esperar a Seizar. Haciendo transmisióncilla, Seizar. A mí me queda, bueno, estos están hechos ya, bueno, me falta este, habla con el gerente, acabas de llegar, de terminar. Necesitas una guild. De cualquier manera, ya sería de que hubiera ido para ti hablar con uno de los gerentes de la guild. Ve a buscarlo y ve quién son en estos momentos. Hay que buscar a un gerente de la guild, no al guildman ese, sino uno de los gerentes de la guild. Una cosa, ¿dónde estás? ¿Se ha salido ya de la casa? Está cargando la salida. No, porque te voy a grabar, te voy a invitar al grupo, ¿vale? Me ha invitado aquí un tipo, Lord Boing. Yo creo que lo voy a abandonar. No sé por qué el tío, sin hacerme nada, me ha empezado a invitar. Allí te veo, rubia. Está cargando, ¿no? Todavía. Necesitas más RAM, ¿eh? Necesitas más memoria RAM, ¿eh? Estás dando tu encarga. Te invito a la fiesta. Te mandé invitación para cuando te llegue. Vale, a ver. Yo no quiero ir a hacer misiones principales, voy a ir revisando un poquito el pueblo para que tú te las pilles, ¿vale? Las misiones. Bueno, te sale un puntito... Hostia, había... Ah, no, eso fue en Navidad, de verdad. Digo, había un evento especial que te daba, pero era un árbol de Navidad que había, ya no está. Sí, es verdad, es verdad. Ya no está, ya no está. Da un montón de cositas. Ahora no está. Yo tengo una, dos, tres quests de materiales. Trabajador del cuero. La de pino, rama champiñón, obtener de firium. Todavía te está cargando. Si te ha tardado antes un montón, te va a tardar ahora. Sí, sí, sí. Vale. Antes te tardo un montón. ¿Ha llegado la invitación? O te la vuelvo a mandar. Ahora, mira, me acaba de saltar. Es que el tutorial te obliga a marcar las casillas que lees. Súper raro eso. Sí, el tutorial es para que no te salte como alguna... alguna misióncilla que tiene. Y este será el portal que te manda a la ciudad real. Al mundo real. Estamos en el mundo Nibu y digamos de novatos. Y este es el que te manda a la... Cuando ya te salte todas las casillas, si no te ha llegado la invitación te la mando de nuevo. Ya nos vamos. El mundo... La ciudad está chula. Más o menos. Ya. Vamos a esperar a que seis se termine. Ya está lista, ¿no? Vámonos. Este que hay aquí parado. Bueno, vamos a ver. Vamos a salir del pueblo y vamos a buscar. Tened en cuenta que esta es la isla Nibu y esta es la de novatillo, por así decirlo. Así que entiendo que aquí... Es más fácil de lo que debería. No, que aquí no hay PvP. No nos pueden atacar mientras matamos bichos. Esta isla todavía. Cuando vayamos al mundo, sí. Pueden matar. Habrá que buscar lo de la guild que también dice que hay que buscar a los dueños de la guild. Habrá que ver qué guild hay y eso. ¿Te acuerdas? Había que matar... Hay que matar a Stingman que son como los personajes de madera, como los... Sí, sí, sí. Claro, bonito. Eso sí me acuerdo yo. Vamos a... No sé si a distancia. Cuerpo a cuerpo. Bien, primero a distancia con el... Veo allí un bicho pero parece un diablillo. No parece que sea un Stingman. Bueno, da igual. Lo que no me acuerdo... ¿Te acuerdas? Las flores se veían pero al principio no había. Eran por más adelante, ¿no? Me gusta el sonido del barro cuando vas andando. Me encanta, tío. He escuchado al andar... Eh, eh, eh. Aquí viene Stingman, aquí viene Stingman. A la hora de pelear se pone... Se han dado golpes, ¿eh? Sigue gritando. Está herida, ¿eh? Creo que tiene sangrado, ¿eh? Oye, ¿cómo he puesto antes yo la tercera persona, tío? Que la he puesto y no me acuerdo. Es que a lo mejor luchando no se puede, ¿no? Bueno, ¿esto qué? Tiene la curación. La tercera persona. ¿Qué has cogido? Vale, tenemos el mapa, la Jota. Yo antes me he puesto en primera persona, no sé con qué tecla. Voy en primera, por la cara. ¿Qué tecla es la primera persona, tío? Pues sí. Me mola más verme. Esto que antes me he puesto en tercera persona. ¿Estás en primera o en tercera? Yo estoy en primera. Una tecla va a ponerte en tercera. Tío. Ya me voy a cagar en su padre, pero no lo encuentro. Es que no sé si te lo permite cuando estás armado, que es la cosa, porque al armarme se me ha puesto en primera. Entiendo que el tema de combate está preparado para que sea en primera. En primera, ¿no? Sí. ¿Ha salido el conejo o no? Ahí delante hay otro steam man de eso. Realmente es matarlo. A mí no me lo ha marcado. Te lo ha marcado a ti, creo, el primero. ¿A ti te ha marcado una muerte? Sí, sí. Mierda, para mí no, tío. Se ve que es el que lo remata, ¿no? ¿Cómo mal? Sí, sí, ¿no? Por eso es que se ve que es el que lo remata, no el del equipo. Ya que el grupo al final ahí es una función, ¿no? Sí, así, pues no sé. Pero bueno. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado cuando se cierra. No, no, no le ataque cuando se cierra. ¿Eh? Te ataca cuando... ¿Qué pasa? Te ataca cuando se cierra, creo que te pincha. ¡Eh! Te está atacando algo. Un mago. Especie de bicho. Ten cuidado que te estaba reventando. Estás medio muerto ya. Una menada. No sé qué coño es esto, pero... Estaba en su padre. Se me va volando. ¡Ah! Bueno que se puede esquipar las balas. ¡Hijo de puta! ¿Cómo se mueve? Tú no te muevas tanto y no te doy. Ni quieto tampoco. No te veo. No hay minimapa. Busca el mapa verde. Sí, hay mapa grande, pero minimapa no sé. Pero busca el punto verde. Es hacia el punto verde. Vale, este está muerto. No era lo que buscábamos, pero está muerto. Está de vida en la mierda, ¿eh? Tírate, salud. No puedo, no puedo. No tengo maná. Para acá, ven, para acá. Ven aquí. Y no sé cómo se recupera la maná. Ah, bueno, poquito a poco veo, ¿no? No, no, no. Sí. No, espérate. Esa creo no es la cura. Espera. A ver, creo que la cura es esta. Pues algo se está curando. Esa es la cura. Ahora sí. Vale. El maná tiene una poción para maná. Es la de polvo de palma de aprendiz, creo que es. Y te quita vida, pero te da maná. Y una vez que tenga maná, tíratela de la crucecita. A ver. Pero tíratela con el al, para que te lo tire a ti, si no... Vale, voy a... He visto por aquí algo antes brillando. No sé si se la has cogido tú. ¿Alguna planta o algo? No, planta está bien cogida. No hay mal. ¿Dónde estás diciendo tú? De las manos... Tiene el... El que te da vida parece como dos manitas así. Vale. ¿Qué decirte? Unos cuernos de ciervo. Pues son dos manos, pero parece como unos cuernos de ciervo. ¿Te da al bicho o no? Al bicho este, cuando se ponga en pequeñito, o sea, cuando se agache, te ponga como encogido, nunca le pegues, tío. Que pincha. Ah, mira. Te brillan las plantas cuando te acercas. Si te acercas mucho, la planta te pone brillante. Vale, acabo de coger una planta. No es de las que buscamos, pero... Oye, si la ballesta es infinita, la ballesta contra estos bichos son la hostia, porque son muy lento. Estoy matando tú uno y yo otro. Allí arriba hay dos. Mata tú uno y yo otro y va contándonos los dos, porque si no, no cuenta la... a la party, ¿vale? Yo por el otro. El hijo puta se ha puesto a moverse justo cuando le iba a disparar. Es sin moverse, es difícil. Controlar esta ahora mismo hasta que le pille uno el truco. Buena hambre. Este es tuyo. ¿Tienes, no? Sí. Estos más que atacar se agachan y si le pegas te pinchas y te hace sangrado como te he pasado a ti antes. Es lo que casi te mata el sangrado. Te lo has matado tú. Te lo has contado a ti. No me ha dado ni el loot de labrado a ti, ¿no? ¿O no tenía loot el bicho? No, no ha soltado. No tiene loot. No tiene loot. Este tampoco. Vamos buscando stickman de estos. Yo llevo cinco. ¿Cuántos te quieren a ti? ¿Le hay una planta, ves? Píjala, píjala. Amarato, creo. Píjala. No es de las que necesitamos, creo. Mira, por aquí a la izquierda hay más bichejos. Sí, por aquí hay que tener cuidado a ver si salen los osos. Si los osos... Cuidado, ¿eh? No sé si... Aquí no me acuerdo. Pero creo que esta zona está cercana. Vale, ese es para ti y voy yo por el de abajo. Está más lejos. Qué oscuro esta zona, tío. Hay dos más, ¿eh? Por aquí abajo si te vienes al sur. Un par de ellos más. ¿Tú me asuró o qué pasa? Así atacan. Lo que pasa es que aparte se ve, se encoge. Ahí no se le puede dar. Madre mía. ¿Qué te pasa? Ha durado. Que ha durado un montón el tipo este. Uh, hay un lobo. ¡Hay lobo! ¡Ah! Ya lo tengo aquí. Un lobo y me está desangrando el hijo de puta. ¿Eh? Ya soy muerto, ¿eh? No muera el lobo o me mata. No, no huya, no huya, cobarde. Voy a curarme, voy a curarme que me muero. Esto no es un problema porque hasta que yo sepa con qué me curo me podría haber muerto, ¿sabes? ¿Por qué al tirar el hechizo se le sale fuego? ¿Lo hago mal o qué? Porque a lo mejor no estás tirado. ¿Cuál estás tirando? Pues de curación le he tirado pero ya no me caía más nada. De curación no es el corazón, es el más, ¿eh? ¿Ve que sale fuego? No sé. ¿Lo estás tirando? Ponte el nueve. O sea, el nueve. Ponte el hechizo de las manos. Del mana. No, si no tengo mana. Pero que da igual que ese lo puedes tirar sin mana. He tirado mana yo, pero bueno. Sí, tienes mana. Me cuesta mi vida, ¿sabes, no? Me cuesta mi vida, claro. Ve, irá fuego. Vaya mierda, mago. ¿Qué pasa, tío? Porque te falta características, irá. No, no te falta nada. Mira, ¿estás tirando? ¿Qué magia estás tirando? ¿Qué magia tienes puesta? La cruz que te he dicho de curarme. Dale al al, anda. Dale al al. Al al. Con el al pulsar el shift. O sea, con el al pulsar la tecla del ratón. Para tirártelo tú mismo. A ti mismo. Deja la al pulsada, te va a salir un simbolito. Que no tengo mana. A ver, que da igual. Si la mana no pide mana, te gasta vida. Ahora te estás tirando el de mana. Ten cuidado, eso quita vida. Ponte y cuando tengas vida te tiras la de curación. ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya tendré que llevar yo a... A los tutoriales, ¿eh? Tengo que por aquí hay lobos, ¿eh? ¡Viene un lobo! ¡Viene un lobo! ¡Qué puta! Lo peor es que viene un lobo y el bicho. El bicho. Esto que tengo por aquí cerca. Creo que la flecha casi me diste a mí, bro. ¿Que puedo hacer daño? No, creo que no hay focamigo, pero... Ahora mismo, bro. Es de sangre. Ah, pero hay otro personaje aquí, ¿no? Hay otra persona aquí, ¿no? ¿El otro que había aquí al lado nuestro? No sé, ya no he visto a nadie. ¿Qué faltan más? ¿Otra persona avanzando? No, bueno, me han flipado. No, no extrañería. Esta mañana estaba muy cargado. Aquí, bicho, carajo. ¿Pasaremos el tutorial o qué? No, eh. ¿Hay el tutorial o no? Para mí me faltan dos stickers más, ¿eh? A mí cinco. Aquí abajo hay. Yendo hacia el pueblo de nuevo. Quiero dos mínimos. Lo mínimo no, dos veo, veo. Vale, tengo una base. No está solo, ¿eh? Vale. Encontré una seta. Pero no vale. Todas las plantas que estoy encontrando, ninguna es para la tía esta. Ninguna, tío. Estoy encontrando plantas de dos colores, ninguna de las que quiere la pava. Y dos. Lo bueno es que en esta tierra, como es tierra de Easy, Easy, ataca a un enemigo y solo viene uno. No vienen de dos en dos. Tienes uno a la derecha también, Easy. Vale, yo ya estoy listo con esto, ¿vale? Los próximos para ti todos. Yo te ayudo a pegarle, pero remátalos tú. Aquí veo uno a la derecha, bicho. Lo más para arriba allí. Aquí te lo traigo conmigo. Vale, lo tienes tú, ¿no? No, va a batir. Va para... Ahí está, la has matado tú, buena. Coge... Al fondo hay otro. Y otro aquí arriba, a la izquierda. Sigo. Yo ya los tengo. Hay que buscar las plantas, que no las encuentro. Voy a ver, a la izquierda tiene otras. Quedan dos, ¿no? Aquí a la derecha los tiene. En la izquierda ya uno. Aquí tiene uno un poco. Pero vamos, que nos vamos a tener que enfrentar más, porque estamos hartos de buscar plantas y nos encontramos. No, pero las plantas creo que están por el otro lado, por el lateral del otro lado del camino, creo. Coño, un jovalí. Me está viendo la roca. ¡Ay! Tío, pues grande, ¿eh? El bicho. Pégale. Voy, voy, voy. Pulo. Madre mía, que vaya todo. Me va a matar. Tío. Este muero. Creo que nos sigue otro, ¿eh? Madre mía, un jovalí. No sé si te puedo revivir, ¿eh? Ahora lo miro. ¿No? ¿Te has ido? ¿Te has desaparecido? No, yo no toco nada. ¿Te has ido a balear por mí? Hostia, es que con nada. ¿Hay manera de esquivarlo? No, no. Creo que no. Yo salí corriendo y nada, tío. Es que tan grande, pensaba que era una roca y me acercó para matar al otro bicho y aparece en gira. Madre mía. Vale, muerto. Casi me mata, pero muerto. A ver, es que yo iba a intentar revivirte, pero has desaparecido tu cuerpo de pronto. No, es automático, es automático. Cuando es que ponte el escudo que algo te quita de golpe. No hay que poner cosas. Sabes que la espada con el escudo se arrastra el escudo. Donde está la espada se equipan las dos cosas. Sale el escudo en el mismo número que la espadita, bueno, la de una mano, claro, la de dos manos no puedes poner. Llevo un bichillo hacia el camino, que lo tengas más cerca. Vale. Estoy llevando para allá, ¿vale? Vienes a buscar, lo vas a encontrar detrás mía. No, no, no. No sé si no eres tú. Ay, 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 ay. ¿Dónde estás? Podría salir mi puntito, ¿no? ¿O ya no? A esta distancia no me sale. No, no, pero yo voy hacia el poblado. Tengo que mirar el mapa general. Sí, sí, pero que tiene que mirar el mapa. Ya te veo, ya te veo el punto. Viene, que me quiere pegar. Vuelve, que a freve, que a freve, que a freve, que a freve, que a freve. No quiero matar. Ay, ay. Quiero que me mates. A lo mejor si estás en huida ya no le puedes dar o algo, ¿no? Ah, yo le he dado. Sí, sí, yo creo que sí. No sé si en huida es como en otros juegos, que cuando estás en huida no mueren. Más caso. Yo estoy dando, pero no parece que caiga, ¿eh? Que haya muchas flechas para estar ese. Aquí, hombre. Ya tiran magia. Sí, que te voy a decir que eres de lejos, vamos. Sí, que. He matado. ¿Qué te queda? Vamos, vente para acá. Vamos a darte la vuelta, que creo que las plantas buenas están por el otro lado. No me hagas caso, ¿eh? Es que no he cogido ninguna, no he cogido ni una ni una. Oye, ¿y trae el tema de las tablas de pino? Podría haber comprado un hacha, ¿no? O algo, para picar y tal, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? A ver qué pone. Ya. Tengo que dejar el pueblo, ¿ves? No tengo tiempo para ocuparme de ello. Me voy a encontrar fuera de los campos. Ah, no, hay que encontrar a alguien, ¿no? Ah, el de palo y piedras. Vale, ese es el palo y piedra, perdón. No puedo creerlo. La entrega debía haber llegado ayer, dice. Solo visita nuestra mina local y el campamento madero y consigue algo de madera y mineral. Lo encontrará simplemente siguiendo el camino al norte. Luego regresa al pueblo. Vale, hay que buscar un campamento manedero y una mina. Chesa. Vale, la mina está marcada aquí con un pico. Y el campamento madero con una chava, ya que es fácil encontrar. Lo tenemos al norte, por el camino. Está primero la taberna y después la primera. Nosotros estamos al lado del pueblo, prácticamente. Granja de trigo, ruinas, cueva de araña y por aquí también. Tengo que ir para el otro lado, entonces. Sí, para el otro camino, ¿no? ¿Se crea? Sí, al otro lado. Pero las plantas, ¿por dónde estarán, tío? Para allá. Venga, voy para allá. Hacia el camino me voy. Es lo que dice el tipo este. Fuente el camino ya. Oye, no tan pequeño. ¿Y las plantas se iluminan? Sí, cuando te acercas. No, no, se iluminan cuando estás encima, vamos. Es que... Tienes que buscarla, hombre. No lo quieren poner fácil. Ya veo, ya. Esto es hecho. No, hombre, pero si las ves desde lejos, al principio es difícil. O sea, al principio no las entiendes, pero después más o menos las... Las reconoces, ¿sabes lo que te digo? Pero estás hablando de las plantas o de las mujeres. Las plantas, las plantas. Las mujeres no hay quien las conozca. No, 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 no. Demasiada compleja para los hombres. Todos somos más simples. Caballos rayos. Eres el bicho, planta. El oso. Creo que no sabes nada de día a la misma. Llegamos al camino y para adelante Joder, pero es largo Parece pequeño el mapa, pero cuando te pones a recorrerlo Tardo un rato de llegar de un sitio a otro Todavía no he llegado al camino Y llevo un rato viendo el camino cerca Aquí está Parece claro, si vas por el camino plantas vamos a encontrar pocas Bueno, a la huerta buscaremos las plantas El rendimiento va bien, yo no sé a ti en la 1060 Pero a mí me va bien Y lo que es visualmente Lo que es el bosque y demás se ve bonito Y es verdad que los personajes Quizás los humanoides le han salido En cuenta, es un juego más indie No tiene el presupuesto Los humanoides se ven un poco ahí Más feotes, pero O no se ven más Pero vamos, no sé si por ser la primera vez La carga me ha durado un poquito más A ti sí, no sé por qué te ha tardado tanto A mí me ha tardado un poco A lo mejor eso tira de procesador O tira de memoria O el tuyo sea un poquillo más anticuico O algo A mí la verdad me ha tardado un poco en cargar Tengo grabado lo que ha tardado Y así Sabes que llegar a nada más que a la A la de esta nos va a costar la vida Madre mía Está lejos de cojones No habrá caballo Y eso por aquí Yo entiendo que montura hay luego Hay aquí en medio Usted va a salir, ten cuidado Loco Mira allí Sí, lo veo, lo veo Con una roca, ten cuidado Madre mía, es que es enorme Grande, ¿eh? Yo es que estaba por el lado contrario Y ando buscando plantas, tío Que a ver si me lo voy a comer Y no me voy a enterar Te va a comer a ti Más bien Me lo como y no me entero Aquí hay dos más, ¿eh? Oh, ya, ya, ya Ya me estoy huyendo, vamos Madre mía Esta creo que es la taberna, ¿no? Sí Pues la taberna tiene la carne cerca Si quieres una chuleta Tiene que impuleo Taberna Taberna de jabalí fornido Y está en la puerta, ¿sabes? ¿Se llama el jabalí fornido? No joda No, pero pegaría que sí Uh, capricho coleccionista Quiero ver mi colección Yo, 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 a volí ¿Viene por mí? Sí Disparale, cabrón Lo paro con el escudo Pero disparale El señor este Se ve que le tira los trocitos de pan Por eso no le pega No, que este tío Tiene una misión Y creo que es de animales Lo quiero pillar Para darle el trofeo Cuidado, ponte el escudo Que va por ti Huevón Pero pilla la misión Que si no lo vamos a matar para nada Vente, ven Ahí está, pilla el escudo Tiene el otro jabalí, ¿eh? Que está al lado Peñola ¡No! Sí, lo mata Ya verá Cúrate, Shaysal Bueno, la has matado La has matado Te quito la de esta Voy a por el otro, ¿eh? Cúrate, cúrate ¿Sabes que si lo hace con el botón derecho Y los entras, los verdes Te cura mucho más de un golpe? Sí, sí Corre, corre, cambia Corre, cambia Viene, no Viene ahí Que la experiencia no la darán a los dos ¿Tú cómo tienes la barra verde de experiencia? Muy poquito También, tío Tengo poco, poco No sé si eso influye A ver, ¿qué no ha pedido este hombre? Cuernos, dientes de lobo No, los jabalí no vale Tiene que ser piel de liebre Ciervo y lobo El jabalí nada, tío Eso tiene la voz La puerta abierta Sí, en la taberna Está abierta Mira, puedes comprar carne de liebre ceca Peza oscura Y pasteles de champiñones Pero qué da Comida Pero ¿y dónde está la comida? Comer Tengo Yo no he comido nada, ¿eh? Esto sí que es de dinero Vale, tengo Tiene parte de atrás Sí, un tipo Vente de la posada Ah, este es el dueño Que la barra La barra verde que tú dices Que es de experiencia Es la comida, tío Es el hambre ¿La verde? ¿Abajo, chiquitilla? Sí, nada, pero Lo vas a ver Eh, pues sí Hay que comer Tengo algo de pan plano aquí Pues se come He dado el botón derecho ¿Tienes una bolsa Debajo de ti? Sí, pan que lo he tirado Mirando, a ver Cómo comer Lo que he hecho Es tirarlo, tío Escucha, la comida No se pone en el Inventario, ¿no? En el control ¿Cómo se pone, tío? Ah, vale Doble clic Mido un poco de pan Pero no tengo una más Que bueno Me tomo la cerveza también Pues poca comida Tenemos, ¿eh? Para ver qué comprar Este tipo es una posada Para dejar inventario, tío Era 48 ranuras Pero vale 75.000 Espera tú Como compramos La comida estaba cara A mí sí No, pero ¿a qué precio tenías? Es que no la he mirado Tengo aquí un simbolito De una penalización De nivel mágico Ah, tu nivel físico Más alto De tu nivel mágico Vale Quiero ser Vale, derecha a izquierda Era A la izquierda ¿Y aquí siempre En medio de noche? ¿O es que tarda mucho En hacerse de día? Un buen rato de noche, ¿eh? Una está chula, pero Ah ¿Dónde está chaisal? Estamos en el norte, parece Estoy aquí Yo voy a ir por mitad del bosque A ver si encuentro animales Y plantas Y aquí hay una cetilla ¿Sabes qué? Si le das a la F Y en teoría te le salta cosas Bueno, en teoría Eso ponía La F Eso ponía en el Como si fuera Lo de lasas sin críos En el Wichel ¿No? La señal de la percepción A ver, eso ponía Oh, sí, sí, sí Ven, ven Ven ¿Dónde yo estoy? Estoy buscando ¿Dónde yo estoy? Sí Aquí Dale a la F Eh, la planta, sí Te la salta Pues esa no era De las que hay que buscar ¿Vale? Ya, bueno Pero que estaba enseñando Con función Sí, no Es que lo ponía En el tutorial Ese que hay que marcar La casilla De la X De la iglesia Mira que hay una Ortiga Estamos aviados ¿Qué hago yo con una ortiga? No te limpio el culo Sobre todo te lo recomiendo Vaya Madre mía ¿Es el ciervo? ¿A dónde? Ah, es salir corriendo ¿Hace falta ir ciervo? Sí Bueno Mira aquí hay un par de Uy, aquí hay cosas Píllate una Z Son Z Vale El ciervo lo escucho Se agacha aquí uno ¿Qué coño ciervo? Esto es lo que he escuchado Un cochino Me está atacando Sí, es un jabalí Pero yo voy a poner ciervo Pero yo dame ¿Listo? Mira, se me ha escapado Le he dado ¿Te ayudo con el cochino o qué? Hombre, claro Uy, si vuelve Lo he visto A ver, lo has quedado Vale Pues el cerdo Ya lo que hay ahí Pa' ti Lo pillo yo todo Estoy el Ciervo, tú No se puede pegar, Nina No, no le doy, tío Le estoy tirando muy alto Vale, ahora sí le he dado Le he dado dos veces Difícil el ciervo Con lo que corre El hijo de puta ¿Dónde estás, perro? No te veo Un venado en un ciervo Con la misma mierda A mí Y es difícil darle Yo le he dado A pocas veces Pero cuando está quieto Corriendo le he dado No le doy ni de coña ¿Qué marcos soy? Cuidado que estás quieto Ahí, mira He fallado ¿Mantaremos un día de esto? No, yo creo que no ¿Ha muerto ya? Sí, bien ¿Te da recompensa? No, no he dado nada Pico puta Ah, sí He escuchado un ruido de algo Hay una piel Pero No es lo que quiere Quiere Cuerno de cielo Bueno, tú coge todo Pero que no Se vende Adelante, Chaser Mira, ahí está la herrería Ya ahí al lado casi La herrería La Yo lo diré Hay un bicho o algo, ¿no? La serrería está allá arriba ¿Lo ves en la sierra? Sí, sí, sí Que está más despejado Un carapalo aquí Bueno, yo voy a hacer una cosa Voy a hacer una parada por aquí ¿Vale? Voy a parar por aquí el vídeo Y vamos a grabar un poquito más Para que lo veas en el canal secundario Y veáis un poquito más sobre el juego Que nos quedamos Prácticamente lo mismo Que hicimos la última vez Así que Voy a continuar un poquito aquí con Chaser Voy a seguir grabando Pero dejadme en los comentarios Si os ha gustado el juego Daros las gracias Tanto a los miembros del canal Como a los misiones de Patreon Y agradeceré Por esos likes Y bueno, que suscribáis Si no estéis suscritos Para traer más y mejor contenido Os veo en el canal secundario Con un poquito más de este título A ver qué os parece Hasta ahora, locos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!